De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Vamos teniendo claro esta segunda carta que tiene que escribir Pablo a los tesalonesenses está claro que tiene que ser segunda carta para ti y para mí y esperemos que sea esta segunda carta nos deje más o menos explicado y no tengamos que necesito más más siempre hermanito siempre vamos a necesitar más eso es lo lindo eso es lo lindo que vamos teniendo ese gustito para seguir conociendo más al Señor para ver que hay cositas que me van ayudando a yo ser mejor en este proceso que es la conversión en este proceso que es el caminar cada día más cerca del Señor así es ¿por qué? porque de repente nos vamos a caer de repente nos vamos a retroceder y vamos a necesitar a empezar nuevamente ya Señor de nuevo me caía Señor empezar de nuevo ya me desvío tanto del camino que tengo que retroceder y empezar de nuevo así que por eso tenemos que estar atentos porque mientras más nos demoramos en volver al Señor de estos caminos extras que nos vamos más nos demoramos ya así que tratemos que ojalá cuando el Señor nos ponga esa campanita en el minuto que nos equivocamos en el minuto que elegimos algo que no debía hacer paramos al tiro y no mañana no si no es tanto no al tiro hermanos queridos como decimos en Chile al momento bueno y ¿quién nos está diciendo esta segunda carta? pues ya estamos en la segunda carta y comenzando uno tres cuatro que dice acuérdate que son cartas que él va escribiendo sus sentimientos y eso nos va también ayudando y enseñando y aquí dice hermanos continuamente debemos dar gracias a Dios por ustedes es justo que así lo hagamos porque crece su fe y él aumenta el amor que todos ustedes se tienen unos a otros palabra del palabra de esta luz que me guía viene repitiendo lo mismo que dijo delante que es justo que lo hagamos darle la gracia a ustedes para que reconozcan que estamos bien que van por su buen camino y que cuando se caen reconocen y se levantan es bueno y hay que decirlo ya porque así crece su fe y aumenta el amor que todos ustedes se tienen unos a otros ahí aumenta mi fe porque me doy cuenta que estoy bien me doy cuenta que estoy tratando de avanzar me doy cuenta que me caigo y que tengo errores y que el Señor igual me quiere igual me ama igual me da otra oportunidad y por lo tanto si Él me ama me quiere y me da tantas oportunidades pide que nosotros también aumente mi amor por los demás que también yo le dé otra oportunidad a los demás como Él me la da a mí yo quiero ah en el embudo lo ancho para mí y no para ellos lo angosto no debiera ser al contrario lo ancho para ellos mirarlos con misericordia con perdón ya ahí sufrir esa faltita empezar a a perdonarlos con facilidad y cuando yo me mire en mi faltita y ser estricto más estricto para yo mejorar ya entonces este juego nos ayuda a crecer así que hagamos lo que aquí Pablo nos va comentando que se sienta agradecido tantas personas que te han ayudado tantas personas que me han ayudado a mí a crecer que ojalá se sientan agradecidos y se sientan contentos porque hemos sido obedientes a lo que ellos nos han dicho a través de la palabra ya y que nuestro amor crezca cada cada día así que digamos Señor aumenta mi fe aumenta mi amor en ti para poder crecer y ayudar a crecer a los demás en este camino del amor de la paz que eres tú si pones tus ojos sobre mi vida si pones tus ojos sobre mi vida si pones tus ojos sobre mi vida tan solo una cosa quiero pedirte si pones tus ojos sobre mi vida si pones tus ojos sobre mi vida tan solo una cosa tan solo una cosa quiero pedirte que tus sueños que tus sueños sean los míos que tus sueños sean los míos que tus sueños Que tus sueños sean los míos. Oh Dios mío, sean los míos, si pones tus ojos sobre mi vida. Oh Dios mío, sean los míos.